Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la Casa del Teatro en Coyoacán y estamos en el estreno de esta temporada de Sereto Serafín y vean nada más este gran elenco que tenemos aquí, vean cuánta gente está en el escenario y pues bueno, vamos a ver qué le puede decir este elenco al público de Arte Cultura TV para que vengan en esta temporada. ¿Qué podemos decirle? ¿Quién empieza? Bueno, los esperamos aquí en la Casa del Teatro en Coyoacán, es una obra muy bonita tanto para niños como para adultos, contiene muchos sentimientos, es algo con lo que se van a identificar con cada uno de los personajes de esta obra y pues nada, espero que cuando estén aquí se la pasen muy bien. Sí, tenemos una situación muy interesante en donde lo viejo hay que cambiarlo y lo nuevo hay que proponerlo de otra forma, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a la princesa desde cuándo viene esta historia. Bueno, pues esta historia viene desde cuando quieres cambiar los sueños viejos por cuentos nuevos y los cuentos viejos por sueños nuevos y te tienes que, tienes que venir porque esta obra tiene un gran mensaje al final que tú tienes que descubrir y que nadie más tiene que contártelo. Bien, y tenemos a Nico que es el encargado de ¿qué? ¿Eres el dramaturgo? Hola, gracias por estar aquí. Nosotros, bueno el texto es de Miguel Ángel Tenorio, un autor que tiene varias bibliografías, casi toda para toda la familia. Esta obra nació en el 85, nosotros la venimos representando del 2012 con diferente elenco, esa es una de las partes de esta temporada, son tres elencos diferentes, entonces aunque vengan en la primera función, a la tercera van a encontrar otro elenco diferente y es un esfuerzo de todos, todos. La dirección, el marcaje original es de Arturo Sandoval y el esfuerzo en cuanto a utilería, escenografía, musicalización, es por parte de todos, todos lo hicimos, somos puro bolillo teatro. Like. Pues aquí está, tienen que venir porque esta temporada está empezando, estamos en la función de estreno y la gente que no venga se va a perder de una historia bastante interesante, me gusta mucho el juego de palabras que hay aquí, me gusta mucho ese rescate sobre el lenguaje antiguo y cómo llevarlo en la actualidad a esa idea de cómo comunicarnos con las personas que nos interesan o con las personas que queremos o amamos. Me gusta mucho en esta presentación el ingenio para representar con la utilería las cosas que nos hacen visible esta vivencia que tienen. Y bueno, hay gente que yo creo que cuando salga va a irse con una sonrisa en la boca y va a salir con una idea de cómo mejorar estas cosas que de repente parecieran que ya no son tan importantes o que ya no tienen ese sentimiento. Público, tiene que venir y vamos a decirle hasta qué fecha. Vamos a estar todo este mes, los sábados y los domingos, igual el siguiente en el mes de abril, sábados y domingos a las 12 del día. Aquí los esperamos, se van a divertir muchísimo, traigan a toda su familia, es una obra de teatro familiar, no nada más es infantil, se van a divertir y hay un muy buen mensaje. ¿Y qué canta el artista? Es una canción muy famosa de mi repertorio, se van a divertir y espero que con su presencia nos llenen de más energía. No es Lenny Kravitz, pero aquí está. Y bueno, la dama, ¿qué nos puede decir rápidamente? ¿En general de la obra o de qué? No, pues invitar al público a que vengan, como mencionó mi compañera, bueno, vamos a estar aquí hasta el 8 y 9 de abril, esas son las últimas dos fechas. Tienen que venir, es una obra maravillosa con mucho color, mucha magia, mucha comedia. Y que dicen, sí es cierto, tiene un gran mensaje, ¿no? Y bueno, es apta para todo el público, tanto grandes como chicos realmente la disfrutan. Entonces, vengan y pues claro que con esto van a apoyar a Teatro Independiente y esa es otra de nuestras misiones, ¿no? Apoyar al Teatro Independiente y seguir llevando y haciendo teatro para la gente. Pues amigos de Alta Cultura, aquí están, no la dejen pasar, sí, y pues vengan, vengan pronto. Hasta la próxima. Gracias a Casa del Teatro, aquí estamos. Adiós.